Hola a todos, hoy os traigo un review y esta vez es un review de Ever After Hype Hace poco estuve en Londres y como no, visité la tienda Hamleys que es una tienda de juguetes que se inauguró en 1760, o sea que... más profesionales que ellos, dudo que existan en el mundo obviamente no creo que tuviera 5 plantas o 6 como tiene la de ahora Total, que visité esa tienda, que por cierto me costó mucho de encontrar porque como yo soy así, no busqué dónde estaba, tuve que preguntar y todo pero la cosa es que al final llegué En fin, ahí había un montón de cosas que me quería comprar había las muñecas American Girl, que aquí en España no están y tampoco es que me gusten mucho, pero al verlas fue en plan ¡Oh! Mira, las veo en directo, son súper grandes también había Monster Hype, que aquí no están y obviamente Ever After Hype, que aquí no llegan ni por asomo de hecho, todas las que había aquí en España no están y bueno, yo me compré a Kitty Cheshire, no sé cómo odiante se pronuncia pero bueno, que es la hija del gato de Alicia en el País de las Maravillas porque es la Ever After Hype que más me gusta y aquí a España no la he visto nunca yo no sé si ha llegado, pero en ninguna tienda la he visto sí que he visto a Bell White, a Cerise, que es raro también verla a Cupido, a Maddie Hatter y todo esto, pero a Kitty nunca en fin, me la compré, la verdad es que me costó 30 libras que si lo pasáis a euros, cogeos el corazón porque os va a salir del pecho sí, es carísima, de hecho Londres es carísima en general hecha esta introducción, empecemos bueno, la versión que me compré es la de Way to Wonderland y la verdad es que es chulísima venía en esta caja y nada, por detrás tenemos esta ilustración la verdad es que las ilustraciones de The Star Hype me gustan bastante aquí tenemos a Kitty y aquí abajo tenemos a Maddie Hatter, a Lizzy Hertz y a Apple White que son las otras muñecas de la colección y por delante como siempre tenemos el nombre de la muñeca de quien es hija, el logo de Ever After este dibujo por aquí detrás que me gusta mucho es como así acuarelado y nada, aquí pone Way to Wonderland en varios idiomas lo pone en inglés, en francés, en alemán en holandés me parece y en portugués en fin, esta es la caja y presentada la caja pasemos a la parte realmente guay que es la muñeca vale, aquí tenemos a Kitty la verdad es que es una muñeca preciosa bueno, que nos lleva esta mujerzuela son unas orejas como de diadema o sea, no son sus orejas porque tienen sus orejas aquí lleva una diadema de orejas de gato enormes el maquillaje del rostro consta de una sombra amarilla en los ojos y pintalabios violeta en las orejas lleva estos pendientes que yo diría que son setas pero no estoy muy segura yo creo que son setas, apuesto por ello a ver qué opináis vosotros lleva este cuello peludo de color lila y me encanta y el tacto es bastante suave lleva un vestido es un vestido, esto no es una camiseta aparte la parte de arriba es de color lila como ya veis y la parte de abajo es de colores fosforitos con dibujos y lleva doble falda esta es la parte de arriba como ya se ve y aquí debajo lleva esto que también forma parte del vestido y tiene estos acabados tan chulos es de color amarillo fosforito lleva estas muñequeras y las manos son negras porque simula que lleva guantes lleva este anillito en la mano que no sé si lo veis bien porque es minúsculo y es una seta Kitty lleva cola debido a su naturaleza semi-gatuna por parte de padre y lleva unos zapatos lilas con detalles de color rosa como complemento lleva este bolso reloj que se puede abrir también viene con esta especie de carta que lo abres y es un mini diario como siempre viene con su peana y su peine en fin esta es Kitty la verdad es que esta tenía muchas ganas de tenerla porque es la de la que más me gusta y como aquí en España no se encontraba me daba como un poco de pereza comprarla por Amazon porque yo soy más de comprar las muñecas en tiendas por la ilusión del momento y tal total que cuando la vi en Londres dije pa' mi y me la compré que me costó un poco más caro que si la hubiera comprado por Amazon puede pero la verdad es que prefiero pagar un poco más y no sé poderla tener al momento verla tener unas cuantas entre las que escoger y todo que comprarla por internet no sé por internet no me gusta mucho comprar cosas porque lo encuentro como muy frío a mi me gusta revolver mirar tocar no sé y mirad yo la casualidad de que ahí estaba Kitty porque si no me hubiera comprado otra y me la llevé para mi casa en fin chicos pues por mi parte nada más que añadir espero que os haya gustado este vídeo podéis pasaros por todas mis redes sociales y nada nos vemos en la próxima